¿Qué parte del desmonte van a talar y qué parte no? Yo creo que la palabra desmonte debe salir y no se debe hablar más en este territorio, ya sea en Salta, en la provincia y en el país, porque ahora deberían preocuparse más en recuperar las tierras que las mismas empresas venían quitando a las comunidades, a criollos, y no preocuparse de si todavía van a seguir desmontando. Yo creo que la palabra desmonte ya no tiene que existir. ¿Quién está proponiendo la posibilidad de desmontes en territorios indígenas? Está proponiendo en una charla que hicimos ayer, el día 11, el Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente de la provincia de Salta. Yo creo que ya no hay que hablar más de desmonte, sino de recuperar la tierra y de reconocer el derecho de los pueblos originarios. ¿Cómo lo propone? ¿Qué les dijo a ustedes? A nosotros nos fijan que va a ser un relevamiento, pero nosotros solamente queremos las tierras que nos han quitado y queremos solamente la devolución. El Ministerio nos dice que va a haber un relevamiento donde la parte que se van a desmontar y los que no se van a desmontar, fuera de eso, los porcentajes que va a salir de la producción de las comunidades que van a ir a destinado una cuarta parte o dos tercieras partes hacia organización o técnico de ambiente. Yo creo que de una vez por todas las comunidades se deben preocupar más los funcionarios en hacer que las propias comunidades vuelvan a su tierra.